Bueno, pues yo creo que ya allí merecimos algo más, no lo conseguimos y hemos seguido intentándolo y aquí en nuestro campo con nuestra gente, como habíamos hablado, pues lo hemos hecho. Yo creo que estamos muy contentos y ahora toca disfrutarlo. ¿Qué pasa en esa hora? ¿En la hora de espera? ¿Qué pasa? Ha intentado decir, sí mismo lo nuestro, sí mismo lo nuestro, pero no jugarlo. Sí, la verdad es que no ha sido agradable porque tratábamos de que los jugadores no se pusieran nerviosos, que cogieran ansiedad por llegar al partido, tampoco es que lo sabíamos. Nosotros llegamos aquí a las 3 y media pensando que el partido empezaba a las 5 y bueno, a las 4 y media nos dicen que el partido a las 6. Yo creo que no es justo lo que han hecho, no es justo, no es justo la forma que el club me ha comunicado, pero bueno, la verdad es que me da totalmente igual. Ahora mismo ya toca disfrutarlo, los jugadores han merecido con crece esto y toca disfrutarlo. ¿Partido soñado o no? Final soñado. El partido evidentemente me ha gustado mucho también por parte de mi equipo, yo creo que hemos sabido jugar, lo que hablábamos toda la semana, tener tranquilidad, tener la cabeza fría y creo que lo hemos hecho bien. Yo creo que ellos esperaban a un equipo y lo hemos sorprendido con otro y le hemos hecho mucho daño desde el minuto uno. A la afición, pues muchas gracias. La verdad es que uno se siente feliz cuando consigue esto, pero por como soy yo, cuando veo a tanta gente feliz soy más feliz todavía. ¿Tienes girado en medio antes de mi alarma? Porque sabía lo que venía y quería ser precavido. Y entonces, claro. Además el árbitro dijo que había dado un principio 4 después de lo que iba a cortar. Bueno, he vuelto a llegar. Yo sé que mañana sale Manolo Sarduca en portada y no sería justo que esta gente, Miguel Ángel, Miguel Ángel, Fernando, Rocío y Francis han trabajado quizás más que yo por conseguir esto. Y espero que vosotros, como han hecho los jugadores ahora, también sepáis reconocerlo porque el trabajo ha sido conjunto entre todos y todos tenemos un poquito de todo el estudio. Evidentemente los jugadores son los que al final... Pero a esta gente que estáis aquí sentados son tan importantes como el que mañana sale en portada. Quiero que vosotros lo reconozcáis también. ¿Vale? ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!